El caso del Seguro Social cambia de escenario. Del juzgado penal pasa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Eso por estar el exsecretario de Salud y a cual diputado Arturo Vendaña, dentro de las 15 personas con requerimiento fiscal por delito contra la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones del Seguro Social. Venimos a revisar el expediente, a ver qué ha resuelto el juez, pero acuérdense que hay un procedimiento especial por el ser diputado y de la República y entonces el juez tiene que resolver las peticiones del Ministerio Público. Eso se ventilaría en la Corte Suprema de Justicia. Así es, ese es el proceso que establece la ley vigente. Pero solo el caso de... La ley establece que tienen que ser arrastrados las demás personas también para que sean conocidos allá. Todo es en aplicación a estos artículos del Código Procesal Penal desde el 414 al 417. Se especifica que los procesos incoados a altos funcionarios del Estado y diputados deben ser conocidos en la Corte Suprema de Justicia. Este día el juez penal que lleve el caso ratifica el traslado. Por tanto, debe ser tratado de conforminar lo que establece los artículos 414 al 417, procedimientos para altos funcionarios de la República de Honduras. Los demás co-imputados también deberán ser remitidos del proceso a la Honorable Corte en virtud de lo que establece el artículo 416, subpárrafo segundo, que establece que los demás co-imputados, aunque no estén en esta investidura, además deberán ser conocidos bajo un mismo caso, un mismo proceso, bajo un mismo juez natural. Solo se espera que sesione el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que uno de sus magistrados o magistradas conozca del proceso. El magistrado puede pronunciarse sobre lo que está peticionando el Ministerio Público, pero independientemente de eso, una vez que el requerimiento se ha admitido, por supuesto las defensas de cada una de estas personas que están siendo imputadas en requerimiento fiscal pueden tomar perfectamente la decisión de acordar su presencia de manera voluntaria independientemente de la petición del Ministerio Público. Mientras tanto, quienes formaron parte de la Junta Directiva del Seguro Social se preparan junto a los abogados defensores que les llevan el caso. Sí, estamos preparados, estamos debidamente documentados y quiero hacer salvedad en ese sentido que la Junta Directiva, las decisiones en lo que a ella competía, en el marco de las necesidades del derecho al viento del Seguro Social, entidad que históricamente toda la vida ha estado en crisis. Con el de ayer, el Ministerio Público ha presentado tres requerimientos, sin embargo, el director de fiscales señaló que se puede ampliar la acusación. Como por ejemplo el tema de la malversación de caudales públicos, pues la ley procesal penal en el artículo 321 establece que se puede ampliar la acusación. Por ahora, el factor tiempo no solo es aprovechado por la parte acusadora, también por la defensa que instruye a los imputados de este caso. Jackie Aguilar, Telenoticias.